y qué tal muy buenas aquí black hole bienvenidos a la guardilla bienvenidos a un nuevo vídeo de star wars caballeros de la antigua república nos encontramos en el planeta de corriban y estamos dentro de la academia así como podéis ver se ha quedado buena tarde está en la cosa tranquilita básicamente porque hemos exterminado a todo el mundo en los dos últimos vídeos hace dos vídeos estuvimos haciendo el valle de los señores oscuros donde visitamos tres tumbas de tres antiguos señores oscuros cada uno tenía unos objetos especiales algún tipo de reliquias o algo pertenecientes a estos señores oscuros y en el último vídeo entregamos parte de estos objetos de hecho hasta que no entregamos la espada de 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 a junta de junta pal está bueno de este de este si no nos daban no nos permitían hacer la última prueba de todas fuimos cuando ya la entregamos somos los elegidos nos vamos a la tumba de nagasado y allí nos dicen que tenemos que conseguir la bueno un sable de luz que será nuestro sable de luz y también tenemos que encontrar el el último mapa estelar encontramos ambas cosas hay un par de puzzles por ahí bastante entretenidos y por último tiene la última parte de todas y es la de o nos aliamos con nuestra profesora en contra del maestro para seguir por así decirlo con la tradición sif de competir para ser más fuerte que y adquirir poder o nos juntamos junto con él con el jefe sif de este de esta academia y vamos a en contra de la maestra no podemos hacer las dos cosas o podemos ir por el camino más puro de la luz aunque creo que no nos han dado puntos de la luz y acabar con los dos sif al mismo tiempo lo cual fue un combate al putísimo pelo me costó un huevo la yema del otro tuvimos mucha suerte ayer en los en el vídeo de ayer con los combates pero muchísima suerte más suerte todavía tuvimos porque tuvimos un combate que fue contra dos con dos bichos de estos gigantescos y tuve las me mató me mataron a veces era imposible hacerlo o sea estábamos solos en la prueba había que hacerla solo no estaban nuestros compañeros y era casi imposible en una sala cuadrada contra unos tíos que se te abalanzaba y nosotros con dos pistolas tuvimos la puñeterísima suerte de que había un cadáver en el suelo tocábamos al cadáver y en ese momento uno de los bichos nos veía y el otro no ahí pudimos y además le pusimos un par de granadas o sea un par de minas en el suelo para poder aturdirlo y le pudimos hacer daño estuvimos al pero pero a un pelo de no hacer el de no poder hacer el combate el combate contra los dos sí también nos fue de puto velo pero es que cuando llegamos aquí teníamos a los personajes desperdigados básicamente teníamos nosotros entramos por la parte norte teníamos a jolie por aquí nosotros por aquí y luego card estaba por esta sala de aquí en esta sala habían como 56 enemigos y nosotros estamos con otros 56 enemigos gran enemigos especialmente duros pero si es cierto que habían varios que llevaban sable láser en lo que quiere decir es que lo normal es que los los personajes con sable láser se hizo o yedais suelen repeler los 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 ataques de blaster y no lo suelen devolver a nosotros lo cual nos hace daño y ha salido bastante fue un combate también bastante bastante feo y que me salió bien de casualidad pero ya tenemos las misiones completadas así que ya tenemos todos los mapas estelares la cosa es volver hasta el halcón de ébano hay una mini misión que he estado mirando la por aquí que es la de un asunto pendiente te has encontrado con un alienígena llamado el urce que dice que hay un contenedor a bordo del halcón de ébano lleno de una especie que tabi que acordó llevar letras has accedido a darle al urce la especie y él te ha dado el código de seguridad rojo 47 bueno pues que podemos hacer esta esta misión no si nos permiten hacerlo porque imagino que ahora saldrá algún tipo de escena algún tipo de cosa volvemos a adres dae ah claro por qué no tiene calmas bueno pues hemos hecho un buen escalde aquí con toda la broma hemos hecho un buen escalde no se ha quedado mucha gente de pieza eso ya lo habíamos revisado eso también volvemos a lo que es la zona esta de dresdae muchos objetos que podemos vender muchos objetos que podemos comprar este es el tipo no si lúrce este es no sé muy bien cómo voy a hacerlo de las compras así que hoy vamos a ver qué es lo que pasa hoy y a partir de ahí ya veremos necesito necesito un momento en el cual nos digan ya por fin que como decir lo que tenemos libertad absoluta para poder viajar donde nosotros queramos poder visitar zonas a ver qué objetos hay que objetos no hay que me interesa llevar con cada uno de los personajes y quiero llevar a todos los personajes bien equipados o no si necesito con si ese en vc hasta me es mejor gastarse el dinero en botiquines en escudos en granadas antes que con que gastárselo en en armaduras o este tipo de cosas no sé todavía cómo lo voy a hacer vale así que me lo inventaré a ver lo que quiero ver es el camino del sif bastila la a la búsqueda al descubierto el último va a bestelar ya tiene las coordenadas hiperspaciales que te llevarán hasta la fragua estelar para enfrentarte definitivamente a malak sólo esperas que no sea demasiado tarde para bastil y para toda la galaxia vale aquí ya lo tenemos todo ahora sí que sí no hay no hay ninguna historia vale entonces entramos en el halcón de ébano y la cosa es que tenemos que buscar a ver que me hago un lío siempre aquí este no es es aquí almacén almacén de no tiene que haber un cilindro una caja de metal por aquí tiene que haber uno de estos que no se abre vamos yo creo que era aquí en uno de estos sitios esto es el almacén para guardar objetos pero hola oye pues yo creía que estaba aquí ostras tú pues si no está aquí yo tengo ni idea dónde está a ver aquí esta es la sala de yoli esto es un banco de trabajo habría que echarle un vistazo al banco de trabajo aquí no veo tampoco nada a ver la misión otra vez un contenedor a bordo del halcón de vano lleno de la especie que david que acordó llevarle pues no lo veo aquí tenemos al piloto en el mapa de las galaxias debe de aparecer la nueva zona pues señores debo de estar muy tonto dejándolo en comentarios porque no lo veo y tiene que ser en esta no a ver sable de luz este por ejemplo que está equipado físico 1 de 6 droide 1 de 6 bonificación de ataque 2 solari bonificación de daño contra alineamiento lado oscuro un dado de 8 lado oscuro uno del lado de la luz bonificación de ataque 3 limitación de alineación lado de la luz el cristal solari hace daño contra los enemigos del lado oscuro en la historia de la orden general se mencionan muchos cristales célebres pero pocos hay tan potentes como el crist el legendario cristal solari se trata de un artefacto inundado de un poder del lado luminoso que sólo los jedis puros de espíritu pueden empuñar soles de luz equipados con esta rutilante gema cuando el gran maestro jedi odnar inició el cambio de su en su ciclo vital tras mil años de servicio a la orden llegó el cristal legó perdón el cristal solari a su estudiante más prometedor una joven jedi llamada sael anur cuando saela desapareció poco después de la gran caza el cristal solari se perdió con ella vale este es uno saela es la chica esta que murió en la que estaba enamorada del otro eran los tres jedi esos que desaparecieron ostras pues este potente sí no me acuerdo cuál es el que llevas en la mano buena tío cabrón creo que es este más 18 contra el lado oscuro bonificación de daño físico 3 está total modificación de ataque 3 desvía rayo blaster creo que es este el que llevas en la mano buena en la mano en la mano hábil no lo sé no encuentro la castaña es así bueno pues nos vamos no sé no tengo ni idea no vamos a estar dando vueltas aquí sin sin ton ni son no creo que vayamos a la zona final del juego pero se supone que nos ha tenido que salir algo nuevo en el mapa que es la fragua estelar efectivamente y sí a ver vamos a ir a javin vale vamos a viajar a javin un momentito solamente me salto bueno no me salto las escenas por si acaso que no me fío no sabía yo qué iba a pasar algo en este caso toca minijuego de ataque lo pierdo lo pierdo al gilipollas este vale me falta poco para que se fuera al carajo la nave aquí está saliendo muchas cinemáticas aquí no aquí pasa algo o no no nos vamos allá bien tranquilamente qué raro bueno pues ya está si llegamos allá sin problemas llegamos allá bien no nos vamos a pelear salimos de aquí me llevo a estos dos por llevarme a alguien ya que me llevo a estos dos le he hecho un buen vistazo a ti sí en la mano hábil llevamos el sable de luz que le hemos puesto el solari supuestamente el mejor de todos ostras espera con esto no basta suban sabemos que tienes algo más y lo queremos esto va a tener que ver con va a tener va a tener que ver con con las puertas que estaban cerradas no podéis volver a redactar el acuerdo cuando os apetezca la bolsa no lo permitirá la bolsa ya no está en condiciones de dictar órdenes suban ¿quién es ese? un forastero nos has estado ocultando algo nos has estado ocultando algo eh suban ocultaros algo ¿de qué estáis hablando? no tengo por qué contaroslo todo contaros todo si vas a cargártelo tu puta madre como escribís cabrones ¿qué pasa aquí? intentan extorsionarme como la bolsa ha desaparecido se creen que pueden quitarme lo que les dé la gana vamos a cambiar las condiciones de nuestro contrato suban ah venga va será mejor que os marchéis ok nos vas a obligar persuadir mediante la fuerza pero la fuerza la fuerza buena o la fuerza mala ah bueno claro esto es esto son las líneas estas de las líneas especiales cuando cuando somos Jedi's que tenemos que podemos hacer cosas mediante el uso de la fuerza oye a lo mejor esto nos da nos da puntos del lado luminoso persuadir mediante la fuerza márchate ahora nos vamos pero no nos hemos olvidado de ti suban gracias por tu ayuda pero no creo que debieras provocarles de ese modo a veces se dejan llevar por sus impulsos bueno por lo menos he acabado de una pieza sí de una pieza pero yo estas puertas de aquí que tienes cerradas me mosquean mucho sabes jefe a ver venderme algo 22.000 créditos pero de que vas chaval un punto contra frío un punto contra fuego un punto contra sónico amplia a ver armadura un 7 más 22.000 créditos pero estás tonto que te pasa lo que nos da un punto contra un punto contra lo que te pasa a ver si te pasa te pasa que me 3.20 esto es 1.6 más 1.10 modificación de daño 1.10 modificador de ataque 3 destreza 3 desviar rayo blaster más 5 este está chulo pero para que lo llevara alguien que lleva un rayo blaster solamente lo pueden hacer los jedis o los Sith los que llevan un arma un sable láser este es el que más me gusta de todos bueno vamos a ver suban preguntas ¿quiénes son los trandosanos? háblame de este sistema estoy aquí háblame de ti inventor ¿quiénes son los contrabandistas? davic no no hay no hay nada no hay nada que ver con esta con esta es que no sé si es misión o no hemos expulsado a estos tíos pero o sea aquí hay misiones de hecho por ejemplo aquí mandolorianos escondidos un extractor de información ¿sí? no no consigue son sacar de la ubicación del escondite de armas a un prisionero mandoloriano vale esta misión está de puta madre lo que pasa es que ni está el mandoloriano ni está el esto es el de el de poder hacer el de poder torturar al mandoloriano que era para conseguir conseguir convertirnos en en Sith pero es que todas estas misiones esta tampoco se ha quedado cerrada el camino del Sith no sé me faltan cosas y no sé lo que es exactamente bueno vamos a ver con lo que llevamos que hacemos y no sé si luego cuando nos deje si nos dejan volver en algún momento o no a ver que hacemos es que no lo tengo nada claro y el tío este al no conseguir puntos de luz no podemos ponerle la armadura buena 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 de verdad que es esta pero bueno vale que le vamos a hacer tiramos para la fragua estelar y a ver lo que pasa vamos a ver vamos a echarle un último vistazo aquí hemos mirado todos estos eh, 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 eh mira, mira donde estaba un compartimento secreto que continúa cerrado introducir el código de acceso red 47 el compartimento secreto se ha abierto y tenemos especia obtenemos artículos amigo que estabas aquí pues nada ya tenemos mira, mira, mira donde estaba vamos que estamos haciendo contrabando a todo esto pero bueno eh, pues nada pues volvemos otra vez volvemos a Corriban llegamos sin problemas sí, vale puta madre ah me iré con gente pero se supone que no me va a hacer falta nadie no, aquí no joder aquí y ahora aquí me iré La puerta de la cantina era donde estaba Por si la cosa se pone fea o ocurre alguna cosa rara Pero vamos, imagino que esta misión es Llegar y besar el santo ¿Tienes la especie? Bueno, eso se acerca bastante a la cantidad que David prometió Muy bien, toma mil créditos a cambio de la especie Tenemos dinero Vamos a ver si con esto conseguimos puntos de luz Que nos vendrían muy bien Quédate con la especie, no la quiero ni tampoco tus créditos Deja que te coja la especie, mis jefes estarán encantados ¿Te interesa ganar algunos créditos? Ah, quizá, cuéntame más Es una simple misión de mensajería Mota el hat espera en Dantuin una caja que tengo yo La especie era suya y la caja es su pago No implica ningún peligro mientras no intentes abrir la caja Estoy seguro de que Mota te pagará lo que prometió a David por la entrega Creo que acordaron dos mil créditos ¿Qué pasa si abro la caja? No abras la caja Abrir la caja sería una malísima idea Vale, lo haré Muy bien, haré que mis hombres carguen la caja en el halcón de vano por ti Recuerda, no abras la caja Ahora tengo que irme Mis jefes te agradecen la ayuda Puntos de experiencia 500 Artículos perdidos Pues no, aquí no había historia Estos suben de nivel Se agradece Habilidades Lo que tú quieras Por lo que quieras Poderes 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 ¿Cómo se ha quedado este? Subir de nivel, habilidades La que tú me digas Y aceptar Este nivel Vale, pues ¿Qué nos han dicho a Dantwin? No, Dantwin Llevarle una caja a Motel Hub A Dantwin, a la pista de Sub Motel Hub Pero no la tenemos que abrir Mirad, 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 mirad Mirad por donde va dando la vuelta el tío este En vez de venir por aquí Ha dado la vuelta No, espérate que este es el mecánico Hay unos fallos de colisiones No sabes lo que tiene que hacer el personaje A ver, nos vamos a la sala de carga Que es esta de aquí Esta es la caja misteriosa Abrimos Y cargamos luego la partida ¿Quieres abrir la caja? Sí, abrimos la caja Pues a ver lo que hay dentro de la caja Es la curiosidad Hostia Tú Vale, pues no me esperaba esto ¿Esto qué es? ¿Un universo de bolsillo o algo así? ¿Qué, qué, qué? ¿Alguien llega a mi prisión? ¿Ya? Tanto tiempo y nada Y ahora en unos meses Tres seguidos Menuda suerte Bueno, veamos Bípedo Más o menos simétrico Bastante menos pelo que el último De dos oponibles En su mayoría agua Supongo que tendréis que ver ¿Te importa decirme Quién y qué eres? Estoy atrapado igual que tú Aunque supongo que en tu caso Será por accidente No por sentencia, ¿verdad? A mí me dejaron adrede Los míos encierran a los criminales En jaulas como esta Bueno, nuestras mentes Para los criminales realmente terribles Como yo Nuestra mente queda encerrada Para siempre ¿Cuánto tiempo llevo aquí? ¿Uno? ¿Cuatro? No, mucho más Nunca se me han dado bien los números Es una cárcel ¿Se te ocurre mejor cárcel Que una sin paredes? Que utiliza tu especie Supongo que jaulas Antes dijiste Tres de golpe ¿Ha habido otros? Ah, sí, claro Antes que tú Me visitaron otros dos Aunque nunca pude hablar con ellos Como estoy hablando contigo No serán Mal aquí Al final se enfadaron Y huyeron hacia la blancura Si te alejas lo suficiente Puede que los encuentres Aunque no te lo recomiendo Es probable que estén locos Es por esa blancura, ¿sabes? Si se lo permites Te volverá loco de remate No hay forma de salir de aquí Bueno, eso es una pregunta interesante Llevo aquí bastante tiempo Para reflexionar Ahora que ¿Cuántos años? ¿Mil? ¿Diez mil? Bah, nunca he podido recordar los números Ni cuando llevaba la cuenta La cuestión es que sé Cómo salir de esta ingeniosa prisión Interesante ¿No te parece? No tiene nada que ver La frase Con las respuestas Y de fuera ¿Fuera dónde? Si sales de aquí Tu cuerpo A estará muerto No creo que lo hicieras ¿Verdad? Deja que lo adivine Hay una pega No está siempre Solo Uno de nosotros Solo hay un Al que uno de nosotros Podría escapar Tu cuerpo El mío no está disponible Estoy seguro Ahora Antes de que te pongas A la defensiva Deja que te diga Que no puedo meterme En tu cuerpo Sin tu consentimiento expreso Y tú no puedes volver A tu cuerpo Sin mis conocimientos Lo que nos deja En un punto muerto ¿No crees? O sea que Parece que Como encierran las mentes Estas son las manifestaciones Mentales De nuestros cuerpos Pero nuestro cuerpo Está fuera de la caja Es nuestra mente La que se ha quedado Atrapada en la prisión Entonces Uno de los dos Va a salir de aquí O sea Una de las dos mentes Va a salir de aquí ¿Qué sugieres? Sugiero que solucionemos esto Como seres civilizados La cosa es así Mi querido perceptor Si quieres Podemos pasarnos Los próximos mil años Discutiendo Los dos queremos salir A menos que tu especie Sea muy longeva Dudo que tu cuerpo Aguante mil años Y para ser francos Dudo que vayamos A convencernos El uno al otro ¿No? Así que ¿Para qué perder el tiempo Si podemos solucionarlo Con una simple competición? Si ganas Te vas Si gano yo Me voy ¿No? ¿Cómo sé que puedo confiar en ti? No hay razón Para no confiar en mí Si te traicionase No volverías a confiar en mí Y tendríamos que quedarnos aquí Discutiendo para siempre ¿A qué competición te refieres? No sé en qué puede ser superior a mí Y a ti te pasa lo mismo Creo Así que mejor un juego de inteligencia Y zas a las adivinanzas Pierde el primero que no acierte ¿Qué te parece? Parece que no tengo elección No hay que ponerse quisquilloso Si parece que voy más rápido Es solo porque he tenido tiempo de sobra Para considerar esta situación Teniendo en cuenta que técnicamente Esta es mi casa Iré primero Ahora veamos Hasta que no me miden Hasta que no me miden No se me conoce Pero me echas de menos Cuando he volado Hasta que no me miden No me miden No se me conoce Pero me echas de menos El tiempo No sabemos cuánto tiempo ha pasado Hasta que no lo medimos Y no lo echas de menos Hasta que el tiempo ha volado Esperanza Energía Luz Es tiempo Seguro Seguro Si Como el tiempo pasa volando Si el tiempo Si ese era fácil Debería haber Haber utilizado todo este tiempo En pensar adivinanzas más difíciles Lo justo es justo Te toca Pues espérate Que la 1 No se cual es Pero es que la 2 tampoco Sin ver las opciones Bueno a ver Bueno a ver Si me rompes no dejo de funcionar Supongo que Pregunte lo que pregunte El tío va a responder bien La cosa es que yo responda bien A todas sus preguntas Y al final la última adivinanza Que yo haga Pues no tendrá solución Para él Para él Quiero decir Bueno si me rompes No dejo de funcionar Si me tocas Me puedes atrapar Si me pierdes No pasa nada Por ejemplo No hay muchas cosas Que sigan funcionando Después de romperse Esto Ah si Es el corazón La respuesta es el corazón Ah que bonito Muy listo Me toca Nunca he sido Siempre seré Nunca me han visto Pero siempre llego No puedo llevar nada Pero guardo muchas cosas Nunca he sido Siempre seré La lluvia no es El vacío Ah coño Claro El mañana Nunca he sido Siempre seré El mañana Nunca Nunca es mañana Nunca me han visto Nunca han visto el mañana Pero siempre llego El mañana siempre llega No puedo llevar nada Pero guardo muchas cosas La última me pierde Pero las dos primeras líneas Coinciden La lluvia no es La gravedad No El vacío El vacío No puedo llevar nada Pero guardo muchas cosas Cuadraría Pero El vacío nunca llega No tiene por qué llegar Es el mañana Si 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 Tienes Tienes razón Es el mañana Recordemos que Esto lo estamos haciendo Por hacerlo ¿Vale? O sea Como se me Crucen los cables A tomar por el culo Y fuera O sea Cargo partida Y fuera Bueno pues La adivinanza De antes Y otra nueva Que me han dado Pues nada Que tiene raíces Y nadie ve Que es más alto Que un árbol Arriba Arriba Va Y nunca crece Que tipo de planta Podría ser Pero no crece Así que no es una planta Una montaña Eso es Muy listo Me toca El que lo hace No lo necesita Quien lo compra No lo utiliza Quien lo utiliza No sabe lo que hace ¿Qué? A ver El aire no puede ser Porque el aire No lo fabrica nadie La energía No lo fabrica nadie El tiempo No lo fabrica nadie La tumba si la fabrican El que lo hace No lo necesita Vale El que hace una tumba No la necesita Quien la compra No la utiliza Quien la Quien compra una tumba Quien lo hace No lo necesita Vale Quien lo compra No lo utiliza Porque está vivo En ambos casos Es porque están vivos Y quien lo utiliza No sabe lo que hace Porque está muerto Alguien lo mete ahí Y nadie se mete en una tumba Por sí mismo Es la tumba Esta está chula Un poco Un poco oscurita Pero está chula Si eso es Una tumba Aunque es probable Que yo nunca la necesite Lo justo es justo Te toca Este es muy viejo Mira Esta sí que me la sé De camino a Dan Twin Me crucé con cinco naves Cada nave lleva cinco tripulantes Y cada tripulante A cinco mascotas ¿Cuánto volaba A Dan Twin? Yo Yo volaba a Dan Twin Todos los demás Me los crucé Así que venían De Dan Twin No sé si la sacaron Pero bueno Esta es muy vieja Esta es una de las Adivinanzas más viejas Que hay No, no Nada de números Nunca se me Ah, es verdad Una de números Que nunca se le han dado bien Piensa, piensa, piensa Cinco por cinco Más una No, 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 no Esto me llevo dos Noventa y cuatro No, noventa y seis Es noventa y seis Uno Soy el único Que volaba a Dan Twin Ah, me he equivocado Muy inteligente por tu parte Has ganado Parece que mi destino Es seguir aquí para siempre ¿Listo para volver a tu cuerpo? Podría intentar dar con la forma De sacarte de aquí Dudo que puedas ayudar Mi gente se aseguró De que escapar de aquí Fuera bien difícil Me ha costado todo el tiempo Que llevo aquí A averiguar la única forma De salir E incluso así Estoy seguro De que fue Porque mi prisión Ya no es segura Me pregunto ¿Qué habrá pasado? ¿Aún anda mi gente por ahí? De ser así No entiendo que hayan dejado Mi prisión sin vigilancia Pero incluso aunque no estén No creo que puedas encontrar La forma de soltarme Nada Supongo que será cuestión De esperar a alguien Que no esté tan puesto En esto de las adivinanzas Venga Estoy listo para irme Bueno ¿Cómo te llamas? ¿Cómo me llamo? ¿Qué te parece? Lo he olvidado Como hace mil años Creo que hace mil años Lo sabía Supongo que llevo aquí Tanto tiempo Que se me ha olvidado Qué deprimente Bueno Pues estoy listo para irme Nada Lo de destruir En la prisión No Listo para irme Es muy fácil Será mejor que enseñe Cómo hacerlo Que explicar Te lo cierra los ojos Me la lía Me la lía Me la lía No No me la ha liado ¿No? Buen tío este No sé Esto de la prisión Ha sido un poco fumada Pero bueno Vale Hemos dicho que era Tatooine ¿No? Sí Y como no Como cada tres o cuatro Cada vez que salta un vídeo No cada vez que salta un vídeo Pero cada tres o cuatro veces Que salta un vídeo De estos de volar El juego se minimiza solo ¿Por qué? Porque le sale de los Putísimos cojones Bueno Ya pegaré el El cortecito De marras Me han dicho Tatooine Es que Es que Ah Has logrado escapar Del mundo prisión Del interior De la caja Pero por poco Al parecer Lurce tenía razón Con lo de que Abrir la caja No era buena idea Si aún pretendes Dársela a Motalhat Podrás encontrarlo En la pista Sub De Tatooine En la pista Sub De Tatooine Es Esto era Lo de la caza ¿No? Si Esto es el club De caza Y esto era La oficina cerca Esto es el club De sub Supongo que será aquí Que será Este Mota ¿Tú otra vez? Esa vez Esa vez Es por carreras Esta vez Es por carreras O por negocios Solo uno Lo otro No tengo tiempo Para nada más Tengo una caja Para ti De parte del Urce ¿Qué es esto? ¿Una caja? Ah Esa caja Ya sé de qué caja Me hablas Se suponía que tenía Que haber llegado Hace un mes Tomaste un desvío No importa ¿Has abierto la caja? No Claro que no Así Muy bien Así vivirás más Supongo que esperas Que te pague Te daré 2000 créditos Por la caja Ya que Y ya te estás Largando Espero un poco O sea No hay ninguna Que sea Aceptar Y punto Espero un poco más Por transportar Mercancía peligrosa Persuadir con fuerza Quieres pagarme un poco más Eso es todo Pues igual me quedo Con la caja Hasta que me hagan Una oferta mejor O me la llevo O sea Por 2000 No, no acepto A ver Espero un poco más Por transportar Mercancía peligrosa Fracaso Y espero que las entregas Salgan a tiempo Si tienes problemas Con el precio Habla con el Urce Haré que mis sobres Descarguen la caja Así que coge los créditos Y lárgate Tengo cosas Te hay que ocuparme Bueno 500 puntos de experiencia Nosotros ya 3000 Más Uff Que joder No vamos a llegar A nivel 20 O falta O falta todavía Mucho juego O no llegamos a nivel 20 Ni borrachísimos No Por el otro lado ¿Para qué? Pues nada Vamos a ir A la fragua estelar Espero que no sea El final del juego Espero que Que no sé Y si es final del juego Que sea una buena mazmorra Y que siempre Me conformo con que podamos Volver hacia atrás Y la cosa se pone fea Es lo único Con lo que me Que me avisen De cuando es el punto De no retorno ¿Vale? Es lo único que pido Porque tengo un montón de pasta Y oye No sé Que me van a pedir O que es lo mejor Para mi personaje Y este tipo de cosas Nada Que nos Vamos La misión La hemos cerrado Supongo que muchas De estas De estas misiones Se me cerrarán Me las darán Por no completadas Por llamarlo De alguna forma ¿Por qué? Porque es que están muertas Las misiones De hace ya bastante tiempo Entonces Aquí Guardamos Por si acaso Y nos vamos A la fragua estelar Este planeta No consta En los archivos De la república Viajamos Vamos a ver Que es lo que sucede A ver Este es el despegue Este es el vuelo Vale Y ahora ya Estrenitas Vale Están torturando A Bastila Eres fuerte Pequeña Pero podré contigo Nunca pasaré Al lado oscuro Y giro la cabeza Así Con condescendencia ¿Crees que Torturándome Lo conseguirás Malak? Eres idiota Tortura No, querida Bastila No lo has entendido Esto es solo Un aperitivo Para abrirte El apetito Cuando por fin Me jures lealtad Lo harás Por tu propia voluntad Nunca Nunca No, no, no Hablas con mucha resolución Pero yo veo La verdad en tu corazón El lado oscuro Te reclama Bastila Te mueres Por probarlo Conviértete en mi aprendiz Y todo su poder Será tuyo Acá el paraguas Que parece que va a llover Hay tormenta Bueno A ver Que hostias La fragua estelar Nunca he visto Nada igual Estoy transmitiendo Las coordenadas Al almirante Dodona Ajá Tal vez Una reacción rápida De la república Pueda dañar A la flota Sif Ya lo he mandado Ahora solo nos queda Esperar a que A que lleguen De la república Aquí estaremos a salvo Su sensor No dará con nosotros ¿Qué es eso? Una pequeña vanguardia De soldados Sif Se acerca toda prisa Que alguien vaya A las torretas Hay que neutralizarlos Antes de que informen De nuestra posición A la flota principal Mira Que nos tenemos que pegar Unos tiritos por aquí Pero bueno Pero bueno ¿Qué pasa aquí? No mata a nadie No se me matarán Encima de todo Tendrán los otros huevos A ver si me matan Igual me escapo No lo veo No lo veo Venga Va a tu puta casa Tenemos problemas Hemos caído En algún tipo De campo disruptor Tengo interferencias En los instrumentos Todos los sistemas Están sobrecargados Estoy comprobando Todos los planetas De este sistema Intentaré bajar aquí Agarraos Puede que sea Un aterrizaje complicado Entonces ¿Llegamos a la fragua O no llegamos? No ¿Se supone que la fragua Es el planeta azul? Hay que ver con tus aterrizajes ¿Qué pasa abuela? Es como si hubieras estado Toda la noche de parranda Este campo disruptor Ha dejado fritos Nuestros estabilizadores Tenemos suerte De seguir de una pieza Si no conseguimos Encontrar las piezas Necesarias para las reparaciones Ni siquiera podré hacer volar De nuevo el halcón de ébano El viejo tiene razón Este planeta Es un cementerio tecnológico Ahí fuera veo Docenas de naves derribadas Puede que el campo disruptor Se las haya cargado Pero ¿De dónde vendrá? Incluso Aunque arreglemos Los estabilizadores Tendremos que encontrar Y eliminar la fuente De ese campo disruptor Antes de que podamos despegar De lo contrario Acabaremos estrellándonos De nuevo Me pregunto ¿Por qué las naves Seed? No se ven afectadas Por el campo disruptor Deben contar con algún tipo De protección contra él Pero la flota de la república No la tiene Hemos de encontrar Una forma de desactivar Ese campo disruptor O el Seed acabará con ellos T3 está detectando Fluctuaciones masivas De energía En los sensores De la nave Parecen venir De una especie De gran estructura De piedra Al este Es como un antiguo Templo O sea O sea Hemos caído En un planeta No es el de la fragua Estelar En el cual Parece que hay Una especie De campo Supongo que la fragua Estelar está Como protegida Por una especie De campo O íbamos de camino Es que no lo sé Si estábamos Al lado de la fragua O no Se supone Que estaba a la vista La fragua La fragua estelar Entonces hemos caído Como una especie De planeta En el cual Han caído Muchas naves De la república Entonces necesitamos Acabar con ese Campo disruptor Y necesitamos Unas piezas Para la nave Entonces Bueno Parece que os olvidáis De Bastila No nos hemos olvidado Pero no podemos Hacer nada por ella Si nos quedamos aquí Antes de poder ayudarla Tendremos que ayudarnos A nosotros mismos Espero que no sea Demasiado tarde Bastila ha pasado Demasiado tiempo En poder de Malax Si puede convertirla En el lado oscuro Se unirá a él Y el Sith Será invencible Bastila nunca Se convertiría Al lado oscuro Creo que sí Se va a convertir Al lado oscuro Pero bueno El temo que Bastila Encuentre imposible Resistirse Al atractivo Del lado oscuro Es poderosa En la fuerza Pero también impulsiva Arbitraria Y orgullosa Igual que fuiste tú Revan No me llames así Ya no soy Revan Me alegro de oírtelo decir Ahora que conoces Tu verdadera identidad Temía que volvieras A caer en el lado oscuro Debería de haber caído Si Bastila Piensa como tú Aún queda una esperanza Vale Si Bastila está en la fragua estelar Como tú crees Jolie No podremos rescatarla Hasta que no desactivemos Ese campo disruptor Cuanto antes investiguemos El templo que hay al este Mejor Probablemente encontremos Los restos de una nave Estrellada por el camino Si tenemos suerte Podremos recuperar Algunos estabilizadores Para salir de este planeta Espero que todo vaya tan bien Como haces que parezca Y yo también Misión Yo también Bueno Puntos del lado de la luz Que hemos conseguido aquí Gratuitamente No sé muy bien por qué Pero gracias Y nos marchamos Parece que tenemos Un planeta más Antes Que me lo imaginaba Pero bueno Un planeta más Antes de De decir adiós al Habitación del motor Que es donde está Cascado Supongo Bueno pues Tenemos un planeta más No podemos ir A ningún sitio O sea No podemos visitar Ninguna tienda Pero imagina Que cuando esto esté reparado Antes de ir a la fragua estelar Podremos ir A hacer compras Ahora sí que esto es como Una Un Pre Final Vale Un último planeta Un planeta En el cual no tenemos Que buscar un mapa estelar Lo que no sé es Cómo se llama el planeta A ver si Y si encontramos A alguien o no Claro que esta es Otra historia Porque estamos Aquí Tan a gustito Mira aquí hay Gizcas Esta es nuestra nave Esta cascada Y como veis Hay un montón de naves Por todos lados Porque las han estado Haciendo mierda Mapa Mundo desconocido Bueno Está aquí ya golpeada Claro Podremos obtener Cofres De De los drops Que hayan De otras De otras zonas Mola porque este Es el primer planeta Que visitamos Que no sabemos Que esperar de él No sabemos La fauna O sea Es un mapa Que no es conocido No sabemos La fauna No sabemos Si hay gente Si hay vida inteligente Aquí no podemos Esperarla cerca Nada por el estilo No sabemos Que esperar No me jodas Que putada Fijaos Que son Son Rakatan Son de la misma raza Que el tío Que estaba Preso En el En la caja Esta misteriosa Es una Es una putada Porque Joder Se podía Se podía Se podía Haber hecho Se podían Haber hecho A lo mejor No lo podíamos Haber llevado A otro sitio Has derrotado A los animales Asesinos Gracias por salvarnos Humano Bueno Ellos me atacaron Primero Si no hubieses Llegado En ese Preciso momento Habríamos estado En peligro Gracias por salvarnos ¿Qué hacéis aquí? Ya habíamos chocado Cuando nuestra nave De reconocimiento Encontró Un extraño Campo de energía Paró Nuestro motor Y nuestro sistema Eléctrico Y nos obligó A realizar Un aterrizaje De emergencia En este mundo Nuestra nave Se hundió En las profundidades Del mar Pero algunos De nosotros Pudimos llegar A la tierra Más de los que Ahora estamos aquí ¿Dónde está El resto De tus compañeros? Los nativos Mataron a muchos De ellos Algunos Intentaron nadar Hasta las islas Más cercanas Pero hace muchos Días Que no sabemos Nada de ellos De los diez Que nos quedamos aquí Solo hemos sobrevivido Atacan sin pensárselos Son bárbaros salvajes Que se comen Los cuerpos De sus víctimas Ah, que bien Los únicos seres Que pueden resistirse A ellos Son los mandalorianos Y no nos atrevemos A acercarnos a ellos Los conocemos demasiado bien ¿Aquí hay mandalorianos? Sí que los hay Más de los que piensas Probablemente porque Son mucho más difíciles De matar que nosotros Utilizan sus armas Para robar Y matar A los demás supervivientes Y hasta pueden luchar Contra los nativos Parece que tienen Una especie de escudo De invisibilidad O absorción de luz Que les oculta Hasta que salen a luchar Esto es típico De los mandalorianos Ya os acordáis De aquella famosísima misión En la cual Estábamos Estábamos en el En el bosque sombrío Creo que se llamaba Ahí en Kha'Ziq Y solamente Atacaban los mandalorianos Cuando íbamos desarmados Estaban completamente Invisibles A la vista Hasta que Nosotros nos íbamos Desarmados Eh, mira que no hay nadie Entonces Salían a atacar ¿Dónde están? Están al norte Acercando a una estructura En forma de templo No nos atrevemos A acercarnos Pues es casi seguro Que nos matarán No podemos retrasarnos más Cuando Cuanto más tiempo Nos quedemos Más probabilidades Tenemos De que los mandalorianos O los nativos Nos encuentren Y nos maten Puedes quedarte En nuestra nave Si quieres No, no nos atrevemos Si nos quedamos Solo será cuestión De tiempo Que los nativos O los mandalorianos Nos encuentren Y nos maten ¿Por qué no intentas llegar a una de las islas cercanas? Me parece la mejor opción Los demás no han vuelto, pero quizás sea porque no han podido Vale la pena arriesgarse en lugar de quedarnos aquí Y enfrentarnos a la muerte Gracias otra vez por salvarnos Siempre te recordaremos y esperamos que puedas escapar Habla la república de quienes nos hemos quedado atrapados aquí Van a ir a otra isla y se van a morir Eso está clarísimo Bueno, pues nada, suerte Entonces estamos en Playa Central Vale Lo vamos a ir dejando por aquí A ver si encontramos la salida al mapa Hola Hola ¡Suscríbete! Pega unos taponazos muy guapos Lo de lanzar el... El ataque este está muy guapo Está muy chulo, la verdad Hostia, espera Que aquí hay más camino del que parece Pues no parecía que hubiera tanto mapa En un primer momento, ¿eh? Bueno, esto debe de ser una salida Uno Exterior del templo El templo es uno de los lugares a los que tenemos que ir Vale Y por aquí me ha parecido ver otra salida más Por un camino tendremos que buscar las piezas Y por el otro, el campo disruptor Aquí que hay Me gusta más este Playa central Nos vamos a... Playa norte Pues gente, lo vamos a dejar aquí Como siempre, espero de verdad que os haya gustado el vídeo Espero que os esté gustando esta partida A Star Wars Caballeros de la Antigua República Y si queréis, ya sabéis Nos vemos en el próximo Un saludo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.